Tips número 5 de lo que es esta actividad en homenaje a Martín Miguel de Güemes, este mini maratón ultra gaucho. Ustedes saben que Güemes como gobernador de la provincia de Salta sancionó, determinó el fuero gaucho. Pero más allá de eso, nosotros lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con la cantidad de minutos que vamos a realizar en el marco de esta actividad. Y presten atención, vamos a hacer 12 minutos, 12 minutos. Yo les voy a dar 3 alternativas para que ustedes puedan desplazarse a lo largo de 12 minutos. Por un lado, pueden arrancar con 1 minuto de caminata, 1 minuto de trote, 1 minuto de caminata, 1 de trote, eso lo repetimos 6 veces y llegamos a los 12 minutos. La alternativa 2 es que hagan un trote libre, cuando se sienten cansados, que ven que no pueden seguir trotando, caminan, cuando ven que pueden recomenzar con el trote, continúan trotando hasta completar los 12 minutos. Y la tercera es si pueden hacer los 12 minutos de trote. Recuerden que esta es mi realidad, por eso el circuito que ustedes ven es este muy reducido. Pero si alguien tiene un patio, puede hacerlo también en el patio. La realidad tiene que ver con lo que ustedes están viviendo en sus casas y que puedan desarrollar esta actividad. Así que recuerden saber los metros que tiene el circuito, contar esos 12 minutos, contar las vueltas que dan y ya vamos para la parte final de este mini maratón ultra gaucho general vuelves.